La singla. Ya vol, la singla. La escasa de Sevilla, la de la mar y yo espero, la que mueva más a villas de acá, porque el retorero, te duro, le dio un mar del ojo, hay compasado el río Avento. La gente duro, le dio un pertero, los amores de esta niña son caros, pero son puestos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!